Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir tus aplicaciones al mismo tiempo en Notebook Fight X5 Pro. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo ajustes y luego pulsamos aquí a la izquierda el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos, pulsamos pantalla dividida y elegimos la segunda aplicación por ejemplo a Google Chrome y a esta, ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo y para salir de aquí hay que simplemente mantener pulsado aquí en el centro estos tres puntos y deslizar hacia abajo así Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego ¡Suscríbete al canal!